El Salón del Automóvil Muchos vehículos, mucha innovación, hay muchos carros que los colombianos merecen ¿Y cuál es el carro de tus sueños? No, yo venía por el Cámaro, el Cámaro es el que más me encanta, es un carro espectacular Estamos con Víctor Hugo, una de las asistentes al Salón Internacional del Automóvil de Bogotá Víctor Hugo, cuéntanos, ¿qué tal te ha parecido el Salón? No, espectacular, ha estado muy bueno, los carros muy bonitos La verdad, los que han traído de prototipos han sido excelentes, muy bonito, les recomiendo, tienen que venir ¿Cuál es el carro de tus sueños, Víctor Hugo? Me gusta mucho el Mini Cooper, el Full Equipo, el que viene con todo negro con rojo, sería para mí espectacular ¿Te vas a llevar este carro para tu casa? Bueno, también sería, pues este cruce está bien, muy bueno Bueno, amigo de Carroya, seguimos recorriendo todos los pabellones de Corferias Estamos con Alex Bello, otro de los asistentes al Salón Internacional del Automóvil ¿Quién nos va a contar qué tal le ha parecido esta feria? Bueno, hasta este momento la feria me ha parecido muy interesante Se ven carros muy diferentes, futuristas, hay unos Renault muy bonitos, con diseños únicos Hay unos prototipos interesantes, y pues en general ha sido muy bueno Se ven carros interesantes, hay que tener mucha plata ¿Y cuál es el carro de tus sueños? Un Alfa Romeo, un Alfa Romeo, esos diseños son muy bonitos, exclusivos El carro ideal es la Toyota Line Cruiser XLT Realmente es una camioneta que tiene una gran capacidad Y específicamente para el tema de familia, uno puede cargar con todo Volkswagen Beetle, es muy cómodo Es muy para las mamás, para las mujeres, para los niños se sienten cómodos Para mí sería un carro pequeño, no sé, de pronto yo creo que el carro va más bien con el estilo de vida que tenga En mi caso me quedaría por mi trabajo y por mis dos niños un carro pequeño Pues el carro de mi sueño es el Mercedes GTS Y pues si, el stand de Mercedes Benz tiene, expuesto pues el Mercedes Porque retoma todo lo que es la idea de los carros retros Pues el concepto del carro original que era como el ala de gaviota y lo convirtieron en un carro moderno El Jaguar F-Type está aquí abajo en el stand de Jaguar y de Land Rover y demás Es un carro de película, es un carro como las películas de James Bond y por la potencia que maneja Y el corte inglés, los acabados, básicamente por eso Aunque hay muchos más, pero bueno, ese Jaguar es de ensueño BMW X5 Me parece un carro muy bonito por el diseño y obviamente por la marca Bueno amigos de Carroya, llegamos al final de la versión 14 del Salón Internacional del Automóvil de Bogotá Yo me acuerdo aquí en el stand de Carroya, jugando carritos de carreras No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video